Hola a todos y bienvenidos a otro video de Rosa Dulce No Me Llamen Como lo prometí en este video iba a hacer una reseña de la fiesta de las lluvias para las lluvias Aquí si subimos el primer arcoiris tenemos una tienda con arcoiris que no se tiene Sillas, brasillas, alfombras, diferentes cosas muy chulas Todos para miembros en esta tienda Entonces si dejamos el arcoiris aquí podemos encontrar este árbol, estas nubes Y en mi cuenta de que es una fiesta de las lluvias Y por aquí tenemos la parte de la lluvia Y básicamente esto es la fiesta de las nubes Una fiestecita chiquitita Vamos a ver donde hay una silla Se va con la lluvia Y luego aquí Ah, aquí arriba Sí, tenía que ver otra Me parecen, van allá arriba y allá Encontran todos, estas altas, fuertes Pero es para miembros porque es para lo que se les son Aguilas y búhos Son los miembros pues que no se le ha sentido No fuera del mundo Entonces, esta es la fiesta de las nubes Una fiesta chiquita pero chulita Así que hasta el próximo video Ya nos vemos Adiós 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 Adiós